¡Hey! Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Link, estamos aquí un día más en mi canal y vamos a darle al Hearthstone. Hoy os traigo mi macete del paladín, a ver si lo encuentro, ¿dónde está? Paladín Link, aquí está. Es un mazo bastante completo, muy eficaz y con las últimas incorporaciones de los robots, pues se ve potenciado naturalmente. Vamos a verlo un poco, como siempre lo dejo en la descripción y si no podéis pinchar por aquí arriba que dejaré la opción para que saltéis directamente a la partida. El mazo se compone de lo siguiente, una bendición de sabiduría para robar, una redención, otro secreto, dos escuderas argenta. Vale, aquí tengo que empezar ya a hablar un poco de cómo va el mazo. El mazo es un mazo de muchos escudos divino, ¿vale? Por eso tenemos los caballeros de sangre que luego veremos y mucho daño, ¿vale? Vamos a tener mucho daño en este deck, en este mazo. Y bueno, aquí una igualdad, dos igualdades para combinarlas con... a ver si lo encuentro, ¿dónde estás? ¿Dónde están? Aquí, con consagración, dos consagraciones, ¿vale? Para limpiar mapa, básicamente. Una luz sagrada para curarnos, un huevo nerubiano. Lo tengo ahí, pues, no sé, porque me apetecía. Pero vamos, lo podéis cambiar y poner un robot de estos nuevos. Un malabarista de cuchillos, muy bueno para este mazo, que siempre, con el paladín, siempre vamos a poder invocar un 1-1. Un moquete. Aquí tenemos el primer robot. Aquí, protector argenta fundamental para el mazo. Dos también caballeros de sangre. Un líder de banda para potenciar al resto. Un pacificador al dolor para bajar esos daños tan altos. Un campeón de vera plata para curarnos, también, bendición de reyes 1, consagración 2 para limpiar, dos martíos de colorera, un defensor de argus, un caballero mano de plata. Y como cartas altas, pues, tenemos una colorera vengativa, un camina sol, dos guardianes de los reyes y un tyron badin. Perdón. Esta me tocó una legendaria y es muy buena para este mazo. Quiero que veáis lo que nos podemos llegar a curar. Con esto son 6. 6 más... 6 más 4, 10. 10. Y los chicos estos, ¿dónde están aquí? 10 más 12, 16. Nos podemos llegar a curar hasta 16. Que no está nada mal en un mazo. Pues nada, vamos a jugar, ya sabéis. Vamos a jugar un poquito con rank, pala, con rango. Ahí estamos. ¿Qué nivel tengo? A ver, momento, 32. Bueno, no está mal del montón. Es un mazo muy completo. Y como habéis visto, quitando a tyron badin el resto de cartas son totalmente asequibles. Cuando se os sale bien el combo, a veces te puedes poner en el turno 3 con un 9-9 con los escudos divinos y tal. Y eso es sinónimo de partida. Vamos a ver a qué nos enfrentamos. Una valira. No está nada mal. Contra un pala no está nada mal. Me gusta, me gusta el enfrentamiento. Bien. Esto me gusta que salga ahora. Y perfecto. Nos ha salido el combo. El comete perfecto. Ahora sí, con un poquito de suerte me sale otro de bajo mana con... Ahí está. Perfecto. Mirad. Mirad lo que tenemos aquí. ¿Lo veis, no? Este lo voy a potenciar, sí o sí. Y vamos a jugarlo de tal forma. Primer turno, bajamos escuder argenta. Segundo turno, bajamos caballero de sangre con la moneda. Eso, si no nos peta, el escudo divino. Si nos lo peta, bajamos este y luego este. Sin prisa. No hay prisa en este mazo. Tenemos dos caballeros de sangre. Que no use nada ahora, por favor. Sería la clave. No. Eso no me gusta. No me gusta lo que veo. Vale. Plan B. Plan B. Tienes más dos funciones, este no es un robot. Plan B, es que me la va a petar. Esperar al turno 3 para hacer el combo. Vale. Esperar al turno 3 para hacer el combo. Me parece bien. Plan B. Nos ha fastidado bastante ese robot de mierda. Bueno, no es un robot. Es un potenciador. Digámoslo así, con robots. Vale. Le va a pegar. Ahí está. Vale, es un mazo de robots en un pícaro. Y no me lo peta. No me lo peta. No me lo va a petar. No me gusta eso, eh. Vale. Vamos a tener que esperar hasta turno 4 para hacer el combo ese asqueroso. Me cago en todo. Él obviamente se va a librar del plastatron ese. De Robo. El payaso. Y se va a librar con... ¿En serio? Vale, sí. Lo va a potenciar. Vale. Estamos jodidos. Vale. Hay que aguantar un poquito. Vamos a aguantar todo lo que podamos. Le vamos a quitar un poquito de ataque al chavalote. Empezó muy fuerte ella. No me esperaba que fuera tan fuerte a un nivel tan bajo. Un pícaro lleno de robots. Interesante. Vamos a ver qué hace porque esto no me lo esperaba. 4 puntos de daño. Vale. Está gastando muchas cartas. Bueno, con un poquito de suerte no tiene asesinato. Con un poquito de suerte. Vamos a ver. Vale. Con un poco de suerte no tiene asesinato. Vamos a probarlo. A ver. Por favor, que no tenga asesinato. Que pienso. Vale. Uf, mira, un mal. A ver cómo se libra de esa carta. Venga, más robots, por favor. Uno más, sí. Si sabes que vas a bajarlo, bájalo. Venga, ya se les ha acabado la sangre fía. Muy bien. Zasca. Bueno, no está del todo mal. A ver cómo hacemos esto. Al siguiente turno tiro esto. Puedo tirar esto ahora, la verdad. Y luego este. No es mala idea. Pero también voy a hacer esto. Y es por si acaso. Por si acaso tiramos este. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Vamos a ser precavidos. Salvo que los potencia. A ver, tiene dos cartas. Le están saliendo también todas las cartas que él quiere. Todos robots. Machote. Qué cabrón. Qué cabrón. Si me va a robar. Cuántos puntos son ocho. Vamos a tener... Que jugárnosla, eh. Que sea... Lo que Dios quiera. Aquí. Aquí. Bien. Aquí. Bueno, podría ser peor, ¿no? Pero está jugando muy bien sus cartas el cabrón Z. Me está sacando ahí todo el rato. Encima va a estar robando continuamente. No me gusta cómo pinta esta partida, eh. Más dos, más dos. Flipas. Flip. Como no me salga a tirar un badín. Pero es que como tenga el asesinato... Estamos jodidos. Muy jodidos. A ver. Venga ya. Dos, 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 cuatro. Vamos a hacer así. A ver. Vale, guay. Vamos a hacer así. Para amortiguar un poquito de daño. Uno menos. Vale, vale, vale. Un punto menos aquí. Igualdad. Uf, uf. Tres, cinco, seis, siete, ocho de daño. Madre mía. Está potente el macete este, ¿no? Habrá que probarlo algún día. Venga, otro robot más. Vale. Como no tengamos una consagración, estamos jodidos. Solo nos salga una consagración ahora mismo. Perdón. Una consagración... Todo por en nada, ¿eh? Como no me salga una consagración... Consagración... Vamos. Consagración, consagración... ¡Ahí está! ¡Ahí está la consagración! ¡Ja, ja, ja! Lo siento, amigo. Uf. Menos mal. Menos mal. De la que nos hemos librado, ¿eh? Así con un poquito de suerte remontamos. Está jodido todavía esto la cosa. A ver, 17 cartas. Me quedan una de estas. Un guardia de los reyes. Me queda una consagración. Me queda Tyron Baddeen. Me queda el arma. Me quedan bastantes cositas. Vamos a quitarle ahora. Ahora no, me lo va a petar. Me lo va a petar. No, no, no. Me va a pegar a mí. Perfecto. A ver, espérate, espérate. No ha acabado. No ha acabado, obviamente. Vale. Un puntito y roba, ¿no? A dos puntitos. Madre mía, ¿cómo vamos? Uf. Otra consagración. Necesito curarme. Necesito curarme esas curitas que tenemos en el mazo. Nos van a venir muy bien. Y si en el siguiente turno sale Tyron Baddeen... Uf. Tenemos... Podemos remontar la partida, ¿eh? Pero ¿cuántos esbirros tienes en este mazo, machote? Tengo que tener como 25 esbirros en el mazo. 25 artas. 11 a 16. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vale, guay. Me parece muy bien eso que ha salido. Ahora la clave es... Vale. Vamos a hacerlo tal que así. Nos curamos. Consagración. Consagración. Ponemos un... Mano de plata. Solo nos queda una. Perfecto. Y... Reventamos. 4 y 1 a 5. Reventamos a este. Por un punto de daño espero no morir. A ver, a ver, a ver. Bueno. No tengo ningún hechizo para sacar el siguiente turno. Y me quedo por curarme casi nada. Pero bueno. Lo ha hecho mal. Lo ha hecho mal. Lo ha hecho mal. Tenía que haber matado a esta con esta. Lo ha hecho mal. Vamos a ver. Vale. 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 Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a ver cómo hacemos esto. Que bajamos y que no. 1 a 1. Sería un 6 a 4. Me la va a petar igualmente. Esta muere. Esta muere. Vamos a hacer tal que así. Hay que bajar esto. Y hay que curarse. Vamos a meter dos. Con un poquito de suerte. A ver, a ver, a ver. Bien, 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 bien. Madre mía que remontada. Uf. Venga, venga. No te confíes todavía que esto está... Está todavía en el aire. Puede ganar cualquiera ahora mismo. Solo hemos igualado la partida. Menos mal esa consagración que nos ha salido. Vamos, vamos. Nada, nada. A la mierda las humanitas. Eso va a ser un 4-3 ahora mismo. Y un 1-3. Vale. En el campo. Tenemos 5 puntos de daño. Bien, 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 bien. Me parece bien. Vamos a hacer tal que así. Ahí está la mierda. Vamos, 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 vamos. Surrender, surrender. Dime que sí. Tenemos 12, 13 puntos de daño para el próximo turno. Madre mía. Vale, vale. Dale, 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 dale. Qué cabrón. Qué cabrón. Ahí está. Bien jugado. Madre mía. Qué tensión. Esa consagración OP. Consagración for the win se va a llamar este vídeo. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis... Lo hayáis pasado bien. Al igual que hayáis sufrido un poquito. Pero bueno. Esto es el Hearthstone. Podéis remontar partidas. Espero que os haya gustado mi mazo. Y eso que no hemos usado a Teron Badin. Habéis visto que es un mazo bastante viable. Que podemos controlar, curarnos sobre todo un poquito. Y os lo podéis hacer fácilmente. Y nada. Si os ha gustado ya sabéis. Podéis compartirlo. Darle a like. Que es gratis. Y poquito más. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias!